¿Qué pasa, manes? Carmona, Rachid, Sergio Alvarez y Joni Media punta en Día, Rivalton y Sanabria Que lleva mojando en los dos últimos Encuentros y en el cual, pues esperemos Que pueda seguir con esa dinámica positiva Aparte, habrá una invasión Por parte de los gallegos que vendrán con más De 2.500 aficionados a las gradas del Molinón Y sin más, vamos a ir Con las primeras ocasiones Primera jugada fue una falta peligrosa, 36 metros Joni perdigón de Cangas, donde obliga Al cáncer menos rival a lucirse y a sacar Esa mano muy buena abajo La falta golpeada con pierna izquierda Que se envenenaba tras rebotar en la barrera Y ojo, como llegó estirándose Increíble el portero del Deportivo, esa misma jugada Iba a depurarse en un córner El cual iba a botar con pierna izquierda, Joni perdigón de Cangas 23, Bolón que vuela Arriba Rachid, adelantándose a los puños Del cáncer, pero el remate se va Un pelín por encima De la portería, ahí veis como Rebota en la parte superior de la red Pero bueno, la primera ocasión, primero acercamiento una buena Jugada, la siguiente ocasión fue para Crazy, para el Deportivo, ahí lo veis Con Cani, Canibalón, interés para Lucas Pérez Y con pierna derecha La crucen demasía Ocasión ahora para nosotros, donde Endi, Gansta, Paradise Ganándose ahí la banda Jugándosela, amasándola Depurándola, con calma Tira al centro pasado Sale muy bien, ahí puños Arriba el portero Y al final la Zaga consigue evitar la jugada De nuevo ahora Fajir, ahí recuperándolo ahorita Y el partido que iba a llegar al Ecuador Primeros 45 minutos de una Un partido muy muy igualado Pocas ocasiones claras, pero hubo bastantes ocasiones En cuanto a acercamientos, peligrosos Balones, cruzados, balones, el hueco Corte sin extremis por parte de la Zaga Y lo dicho, un partido muy muy igualado Como se prevé, que será el de esta tarde Donde el Sporting necesitará pues darlo todo Para intentar derrotar a un deportivo En el cual en la ida y yo lo pude vivir en persona Ganamos 2-3 en Riazor Vamos con la segunda parte Ocasión ahora para Mosquera Que salta muy bien Y la volada del Pichu Cuellar Para enviar el balón a Corner Increíble la jugada ahí de Mosquera Sacándose el miembro Y el látigo con pierna izquierda Donde el Pichu vuela Y con su misma mano izquierda La envía a Corner Muy bien, y van el Pichu Cuellar Ahí volando Like a Superman Y vamos a mover banquillo en el minuto 70 Y vamos a cambiar una formación 4-2-2-2 Y vamos a meter al Chino Y a Jali lo voy a quitar a Endi Y a Carmona Y vamos a buscar un poco más de profundidad Ya que bueno He intentado simular la realidad Y la realidad es que necesitamos estos 3 puntos Con lo cual hoy no creo que el Pichu se achique Y no dudaría en este tramo de partido De sacar 2 delanteros Para intentar Pues eso, abrir la lata Ahí veis como ha entrado Guajilovic Que en estos últimos partidos está siendo reserva Pero bueno Tiene clase más que de sobra Para volver al 11 Lo que pasa que Endi también está Jugando muy, muy bien Dicho esto Minuto 76 Ahí visteis aquel córner Y ahora la tiene ahí Muy bien Lucas Pérez Con Luis Hernández Primer balón que lleva Segundo balón que llega Sigue Luis La cola de vaca que se come Luis Lucas Pérez Pierna derecha Y el balón que sale Lamiendo la madera Ocasión buenísima Para Lucas Pérez Y ahora ocasión que íbamos a tener nosotros En parte del Sporting Ahí veis a Jali Lovic Que tras una cola de vaca Buenísima Decide tirar con pierna derecha Una lástima Minuto 90 89 Casi 90 Pierde ese balón Ahí el Toni Sanabria Recupera La tiene Mosquera Balón largo para Fajir La lleva de cabeza La tiene Lucas Pérez Perseguido por Mered Lucas Pérez Que se apoya en Cani 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 Si no me equivoco Dos años Y aquello Si que fue También un golpe duro Porque si nos fue la victoria En esta ocasión En el FIFA Nos está diciendo Que en el 92 91 93 Más menos El deportivo Abriría la lata Con este golazo De Cani La verdad que hizo Muy buena jugada Crazy Y bueno pues Me mató evidentemente Todos al ataque Ya no podía hacer mucho más Porque el colegiado Iba a señalar El final del partido En esa misma jugada Y bueno pues Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La simulación A mi no me ha gustado El resultado Espero que no se dé Nada Ni siquiera Aproximado a esto Yo quiero 3 puntos A poder ser 3 puntazos Y de lo malo Un empate Pero hay que ir a por Los 3 puntos chavales Así que como siempre Espero vuestro like Que comentéis aquí abajo Que apoyéis a Crazy FIFA También Y bueno pues Esta tarde A darlo todo A las 10 de la noche Bueno tarde noche más bien A las 10 en el molinón Vamos a reventar Vamos a dejarnos los pulmones Vamos a darlo todo Por estos guajes Puscha Sporting Puscha Asturies Puscha los guajes Y hay que ir a por La victoria Hoy no nos vale Nada más que lo sea Sumar de 3 en 3 Hay que seguir Con la racha positiva Un abrazo a todos Guajes Nos vemos en próximos vídeos Chao No ¡A la ropa! 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 ¿Cómo es tío? ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón, all in, all in Siente la eterna pasión, el jugador es por ti Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¡Pero me faltas tú! Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado